Hola, ¿cómo estás? Bueno, hoy vamos a hablar sobre la terminal de Mercado Point, de Mercado Pago. Esta terminal pues ahorita está muy de moda, el Mercado Libre la sacó hace un poco más de un año y pues muchos pequeños comerciantes la hemos estado comprando para recibir nuestros pagos. ¿Por qué muchas personas decidimos pues al principio utilizar esta terminal? Primeramente porque pues las terminales que eran de los bancos digamos Santander, digamos Bancomer, BBVA o cosas así pues primeramente nos pedían ventas por tarjeta de 20 mil pesos, o sea teníamos que vender al menos 20 mil pesos. Había otras que te decían, bueno no necesitas vender los 20 mil pesos pero te estaban hablando y hablando y hablando y era un poco, pues era un poco latoso, ¿no? Que te estuvieran hablando las personas del banco. Entonces muchas personas pues decidimos por optar por este nuevo sistema que nos dio Mercado Libre. No nomás Mercado Libre utiliza este sistema, ya también hay otras empresas que utilizan este tipo de estos aparatitos para, pues para realizar sus ventas. ¿Cuál es el problema entonces aquí? Porque al parecer pues todo es muy bueno, les voy a contar todas las ventajas. Primero que tiene utilizar este aparatito y antes que nada pues les voy a enseñar la cajita y el aparatito en donde viene. Primeramente pues esta es, aquí la pueden ver, dice cobra desde donde quieras con tarjeta y en establecimientos. Y si ven aquí viene la foto de un celular y viene el aparatito que nada más se conecta y aquí se ve pues que ya solamente tecleas el monto y recibes el pago. Yo aquí ya saqué el aparatito de la cajita y es este. Es muy sencillo, como te decía, nada más se conecta al celular, deslizamos una tarjeta por aquí adelante o si es de chip lo podemos meter por aquí y ya, ya realizamos el cobre. La ventaja, recibimos pago Mastercard, Visa y también recibimos pago incluso de American Express y además a meses sin intereses. Tú al ver esto, pues tú te emocionas y dices, wow, que genial, yo puedo recibir pagos y de todos lados. O sea, muchas veces las terminales también de los bancos pues eran alámbricas o son alámbricas y no las puedes llevar a todos lados, esto sí, las puedes llevar con tu celular. A primera vista es una gran ventaja. Pero entonces, ¿cuál es la desventaja y los problemas que tiene este aparatito? Más que nada, pues el problema es la garantía que tú como vendedor tienes o el respaldo más bien que tú tienes de la empresa de Mercado Libre con tu venta, contigo. Porque, digamoslo así, tú realizas una venta en una terminal tradicional y tú das un voucher y tú te quedas con la copia del voucher y ahí se demuestra la venta. El problema de aquí es que aquí no tenemos cómo demostrar que vendimos. Es decir, si alguien llega a nuestro establecimiento y nos paga, nosotros no tenemos un voucher ni nada. Se supone que si en la aplicación firma, hace la firma y todo, y se va y se lleva el producto. Pero nosotros no tenemos un voucher ni una entidad que nos respalde. ¿Esto por qué? Te voy a dar un ejemplo y una situación real que a mí me sucedió. Una vez en mi negocio, yo realicé una venta de 4 mil pesos, de 4 mil pesos de un muñeco, de un muñeco grande. Entonces, pues sí me hicieron el pago, incluso creo que fue a meses sin intereses o no me acuerdo bien. Realmente no era de todo modo relevante. Y entregué el producto. Me hicieron el pago mediante tarjeta con... Ah, es el terminal, ¿no? Entonces, ya después de meses, yo tengo un contracargo de... Recibo un contracargo de mercado libre de 4 mil pesos, de la misma cantidad. Que yo ya no tenía en mi cuenta, sino que me los había quitado mercado libre. En ese momento, pues yo me di cuenta y me intenté comunicar a mercado libre, pues para decirles que yo tenía el comprobante de entrega. Porque lo enviamos incluso mediante paquetería. Y enviamos mediante paquetería el muñeco. Porque era grande y el cliente no se lo podía... No se lo podía llevar en ese momento. Entonces, lo que sí mercado libre me dijo, me dijeron, es que nosotros para ventas físicas no tenemos respaldo hacia los vendedores. Entonces, pues esa venta que yo tuve de 4 mil pesos, pues gracias a este aparatito, yo perdí los 4 mil pesos de venta. Entonces, sí, las personas, los clientes pueden fácilmente ir al banco y decir que no hicieron el pago. Y que esa transacción no fue válida o algo así. Y quien termina perdiendo es uno como vendedor. Entonces, esa es la desventaja. Otra cosa, que digamos, puede ser un cliente que... Uno entre 20 clientes, uno entre 30, tú dirías, ¿no? Que va a ser eso. El problema es que yo también vendo por Paypal. Paypal la ventaja que tiene es que sí nos protege a nosotros, a los vendedores. Y yo más o menos de una de cada 5 ventas aproximadamente que yo tengo por Paypal, Uno de cada de esos 5 es un cliente que reclama no haber comprado el producto. Entonces, imagínate que uno de cada 5 clientes que tengas diga que no compró un producto tuyo, van a ser pérdidas para ti, para tu negocio. Entonces, las grandes ventajas que tiene este aparatito se ven mermadas gracias a que Mercado Libre no tiene un respaldo hacia nosotros como vendedores. Desgraciadamente, pues sí, este aparatito es genial, pero tiene ese gran problema. No sé si haya... Conozco otras empresas, la verdad nunca las he utilizado. Yo solamente te doy mi experiencia con Mercado Libre. No con las otras. No sé si las otras sí tengan respaldo, pero pues el consejo que yo te puedo dar es que antes de utilizar una terminal de estas que no sean de banco, pues verifique si la empresa te puede respaldar. Si no, pues si tú ya tienes una buena cantidad de ventas, yo lo que te recomiendo es mejor que sigas utilizando la terminal común de siempre. Y bueno, pues ahora que ya conociste los inconvenientes de utilizar esta terminal, pues solamente me queda despedirme de ti y espero que si te gustó el video y esta información a ti como comerciante o pequeño emprendedor de un nuevo negocio, pues te sea una información que te haya servido. Si es así, pues espero que le des manita arriba a este video y solamente para despedirme y espero que tengas una semana muy productiva. Hasta pronto y hasta el siguiente video. Solamente me gustaría agregar un plus a este video. En este video pues solamente hablé sobre lo que fue la terminal de MercadoPoint. En MercadoLibre, en la plataforma tú de MercadoLibre, si tú eres vendedor de MercadoLibre, pues allí tú sí tienes respaldo, te respaldan las paqueterías, o sea tus guías que MercadoLibre te generó, esas guías te respaldan de que tú entregaste el producto, pero solamente en MercadoLibre y en la plataforma y en tus ventas de MercadoLibre, no en las ventas físicas. Por lo que MercadoLibre sí sigue siendo una gran opción para pequeños comerciantes para seguir vendiendo. Sin embargo, la terminal esa que te enseñé, esa sí no la recomiendo.